¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con CleanProject y vamos a seguir dándole un poquito de caña Ya hemos acabado el rancho sin bolitos y no lo habéis visto ir a verlo Porque en el último capitulillo os informo de muchas cosas que van a pasar a lo largo del canal Dicho todo esto, tenemos más o menos todo organizado Estoy jugando a continuación del capitulo anterior ¿Esto a qué significa? Que lo estoy grabando otro día pero que no he podido avanzar nada más, ¿vale? Tenemos aquí todo bastante gestionado, voy a coger las tallitas estas porque nos van a hacer falta Y quiero centrarme un poco en lo que viene a ser en la vida, ¿vale? Vamos a dejar ahí los huevos para que sigan creciendo las cosas, no me llevan ningún huevo, ¿no? No, vale, o sea, está bien, está bien, está bien ¡No! ¿Por qué te llevas las cosas que no son de llevarte? 19 comida de pollos, o sea, a repartir aquí Que tengan los pollos estos, pero vamos Escucha, comida de pollo para aburrir Ahí, ahí, comer, comer, comer Venga, fuera, comida de pollos, comida de pollos Escucha, de aquí nos vamos a olvidar durante un buen tiempo ¡Ojo! A ver Venga, y me lo tienes que tirar adentro, no puedes tirarlo fuera, ¿no? A ver si atino Perfecto Ok, vale, tampoco es que nos haya traído Muchas cosillas, os voy a traer alguna cebolla o algo, vale Más comida, más comida de esta gente No tengo, con lo cual hay que hacer comida de rata Y comida de cerdo, sobre todo primero comida de rata Que es lo que más les va a faltar Tenemos un cerdo Rápidamente necesitamos conseguir otro cerdo más, vale Y nos vamos a enfocar en el huerto En seguir Básicamente en conseguir Cerdos, gallinas y ratas ¿Cómo vamos a hacer esto? Poniendo un montón de trampas, vale Va a ser así Nos vamos a dedicar a mejorar el huerto A poner trampas Para que tengamos una buena Un buen circuito, ¿no? De recoger recursos, ponerlo Y a su vez iremos poniendo plantitas y demás Y mejorando muebles y todo ese rollo Pero en principio Nos vamos a centrar en eso Y nos vamos a centrar en eso Porque luego se me complica la cosa Te lias aquí, te lias allá Y se nos va de las manos, vale Así que en primer lugar Vamos a seguir mejorando las zonas de agua, vale ¿Cómo mejorar las zonas de agua? Pues básicamente poniendo la versión 2 Aquí de los metales estos Ok, ok, ok Vale, ¿qué necesitamos? Hierro Barras de hierro Cables Y lima ¿La lima la tengo aquí? No Vale, vamos a empezar por la lima Vale, vamos a necesitar los cables Tengo 5 barras y esto Perfecto Entonces ponemos todo esto Vale, tenemos uno Vale, ¿esto cuántos son? 5 Uf ¿Qué ha pasado, loco? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sonado? Escucha, ha sonado como si hubiese un rayo Pero en vez de rayo Es como si algo se hubiese estrellado Escucha, aquí algo ha pasado Si es que intento, os lo juro que intento centrarme en algo Pero cuéntame tú ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos los peces Que por cierto, tenemos que seguir cazando Aquí me voy a llevar setas de estas Con cuidado, eso sí Vale A ver Ha caído un mega rayo Algo se ha estampado Vete tú a saber dónde Esto por cierto me lo voy a llevar Y no me digas dónde O sea, es que de verdad que juro Juro que intento centrarme en avanzar en algo concreto Cuando de repente Pum, un rayaco Lo bueno es que ha pasado Mientras estaba grabando Que esto, normalmente me suele ocurrir cosas de estas Cuando no grabo Y es como decir Os ha pasado esto Pero no lo habéis visto Es como Queda un poco mey, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, el rayo ese ha podido traer esto Estaba volviendo a base Cuando me he dado cuenta de esto Y esto, ¿sabéis lo que significa, no? Que hay que hacer suelo Rodearlo Para que no pase absolutamente nada Vale, pues ya está Yo me quiero dedicar a mejorar todo Para avanzar lo más rápido posible Y no hace más que ocurrir Desastres desastrosos Vale Creo que suelo de ese arcilloso Sí, mira Aquí nos queda 13 Vale, vale, vale Y un cerdo más Bueno, 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 bueno Increíble Vale, pues el hongo lo tenemos controlado Ha caído un pedazo rayo Supongo que será el hongo ese mutado Lo que ha caído Pero no estoy seguro del todo Me he ido hasta el cementerio En el cementerio ya he podido acceder hasta la casa Pero en la casa no había absolutamente nada Un par de recursos y ya está Nada que no veáis fuera de aquí Vamos a soldar Vale, dos cerditos Vale, perfecto Vale, come ahí cerdito Come ahí Y el hongo este Vamos a hacer lo siguiente Espera Ahí, 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 ahí Eso es Vale Vamos a quitar todo esto Vamos ahí Eso es Buenísima Y vamos a quitar esto de aquí Perfecto Esto nos lo llevamos Vale, quitamos todo esto Sí, 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 sí Está buenísima Está buenísima Ahí estamos, ahí estamos Y vamos a poner el suelecito Ok, 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 ok Escucha Esto no se va a expandir nada Uy, aquí hay que quitar eso Quieto, quieto, quieto Calma, calma, calma Lo tenemos, lo tenemos El hongo este es nuestro Bueno, bueno, menos mal que me he dado cuenta Si no se nos liaba la cosa Vale, el suelo Siete de suelo Vale Y Vale Pues ya está Entonces ahora el hongo este En unos días Me imagino que Que la palmará Se irá a su casa Y ya está Menudo rayaco que ha caído Que ha caído Ha reventado todo eso Bueno El caso es el siguiente Nosotros íbamos poniendo cosillas ¿Sabes? Aquí a lo nuestro De hecho A ver Teníamos este de aquí Que no sé si me va a dejar poner suelo ¿Tengo suelo? Sí ¿No me deja ponerlo en la esquina? No Vale, perfecto Pues ya está He puesto a la bahía a estos alrededores Como estáis viendo Y ya está Entonces Nos queda el bidón Que lo vamos a poner ¿Por qué no me deja ponerlo ahí? Bueno Pues lo ponemos uno Uno más arriba No vamos a discutir por eso Ok Vale Entonces Necesitamos hacer Más barras Para hacer un par de bidones más de esos Bien Si nos venimos aquí No tengo espacio Espera Pon el martillo Pon esto Y pon esto Y hacemos otras cinco Con esto nos da para una Así que Voy a hacer otra más Sí Vale Otra más Estamos cansaditos ¿No? Vamos a mirar A ver Diez Trece de cansancio Nos da Yo creo que con trece nos da Escucha Nos da Vale Pones esto Quitas esto Pones la lima Ponemos los cables Y el ¿Por qué no nos da para hacer uno de estos? Ah Y necesitamos más cables Vale 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 Y para hacer los cables Materias primas Vamos a buscar los cables Vale Tengo que cambiar Esto por esto Y Esto y esto Por el martillo Vale Y hacemos diez cables Vale Y con estos diez cables Nos da por lo menos Para hacer otro bidón más A ver Ahí estamos Justo Eh Justo Espera 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 Que te cambio Te cambio por cosas Cambio los cables Saca por esto Mete la lima Mete esto ¿Nos da? Sí, ¿no? Nos da Justito Pero nos da Para acabar cansadito Pero podéis irnos a la cama No ha dado Si ha dado No sé qué ha pasado con la vida El caso es que no vamos a dormir Cuarenta Cuarenta Vamos a comer algo más Mira Tenemos el honey este Teníamos medio pollo por aquí Sí, sí, sí Consumimos el pollo Teníamos un té El té no nos hace falta de momento ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, mira Esto se nos ha La caña de pesca Ah, no, vale No ha dicho nada Estoy yo a otro rollo Esto no lo consumimos Para el tema del agua Esto que nos va a subir Lo justo Para poder ir a dormir Perfecto A dormir No levantamos por la mañana temprana Ni tocar luz del día Para que todo se vea perfectamente Eso es Eso es Como me gusta Que el nivel de contaminación Este bajo Para que no nos baje Mucho la comida y el agua Hacemos así Buenísimo ¿Al pollo cuánto le queda? 15 horas 15 horas Vale Vamos a hacer una cosa No tengo hueco Para tanto inventario Vamos a vaciar un poquito Que como he estado recolectando cosas Vale Vaciamos así Mira Vamos a hacer esto Si lo metemos aquí Vale Mete el agua Y ahí se cocine Ya tengo otro hueco más Y ahora Como vamos a meter aquí historias Pues suficiente Vale Hemos dicho agricultura Que necesitamos 7 de 10 Vale Necesitamos más cables ¿No? Es que ando canino de cables Bueno Vamos a dejar esto así Vamos a dejarlo aquí Y ahora haremos más cables ¿Vale? Vamos a dejar aquí Todas las herramientas Todo esto Y hacemos así hueco Vamos a dejar aquí Y el suelo Y aquí Mira Aquí he dejado hilo ¿Verdad? Pues vamos a dejarlo aquí Con este Perfecto Más cosas a dejar aquí Que nos interese ahora mismo No 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 Vale Sin problemas Bien Vamos a colocar el bidón Lo colocamos fuera Para el día que llueva Que no se nos olvide Y lo tengamos por ahí puesto De hecho Incluso voy a poner Uno aquí Para esta zona de aquí ¿Vale? Que nos va a venir muy bien A ver Bidoncito Bidoncito ¿Dónde vas tú tan bonito? Ponte En esta esquina ¿Vale? Bien Bien Tenemos ya controlada Un poquito Un par de bidones más Dos, tres Para controlar la producción Y que nos dé bien Con todo lo que hay De hecho Tenemos que rellenar de agua Pero eso lo haremos ahora Entonces Tema trampas ¿Vale? Vamos a hacer recursos Y tema trampas Vale A ver En primer lugar El martillo Herramientas El martillo está en las últimas Vamos a Repararlo Vale La hoz También La azada También El cuchillo También ¿Vale? Vamos a hacer una de reparación Eso es Perfecto Para que tengamos Todos los materiales Finos Seguros Y listos ¿Ok? Y nos faltaría el cuchillo ¿Vale? Con el cuchillo de momento Insuficiente Eso está guay ¿Vale? Vale Perfecto Va bien Va bien Va bien Entonces Ahora vamos a mirar Ok Teniendo en cuenta Que más o menos Con esto tenemos de sobra Lo del barril de vino Ya lo haré Porque no tenemos uvas Con lo cual De momento Nada Agricultura Tal Aquí tenemos todo Esto es una fuente de cocina Pero necesitamos el barro A ver si llueve Intento picar el suelo Que no se me olvide Y lo de la ropa Lo de las tripas secas No sé cómo se hace todavía ¿Vale? He intentado meterlo Secarlo y tal Pero no tengo esa receta No me la sé Trampas no letales Vale Necesitamos Materias primas ¿Vale? Necesitamos muelles Necesitamos mallas metálicas Y necesitamos Cables junto con madera O sea que vamos a hacer Una tanda de De cositas De estas buenardas O sea cositas buenardas En plan de Ahí Ahí De cositas buenardas Vamos a ir fabricando Aquí bastantes cosillas Con esto Vamos a tener Bastantes materiales primas Que esto Lo tenía que tener ya hecho Pero no me ha dado tiempo Con lo cual lo hacemos ahora Y no hay ningún problema Eso es Buenísima Ahí Buenísima Venga Y yo creo que Hacemos estos tablones Que tengamos así bastantes Venga Y el último Y los otros de momento Los guardamos Hacemos así Metemos esto así Ok Vale Esto así Comida Necesitamos un poco de comida Mira Tengo aquí esto Que lo vamos consumiendo Poco a poco Vale Y esto guardadito Y el pollo He estado mirando Porque había En Vasos De Vale El pollo rostizado este Que es normal Da 105 Pero luego he estado mirando Las latas de conserva Estas que teníamos por aquí Y el pollo asado Pollo salado En lata Nos da 180 de comida Se necesita Un jar Agua Una bolsa de sal Y Un pollo simplemente Desplumado Entonces Si yo me vengo aquí Meto todo esto aquí Le meto Un pollo Le meto un cuchillo Tenemos el pollo Desplumado Lo que no tengo Es para hacer la sal Y ahí la cuestión Vale No tengo para hacer La sal Porque si nos vamos aquí A materias primas Tenemos aquí sal Y te dice Guijarro salado Pero no sé Cómo se hace lo del guijarro salado No os voy a engañar No tengo eso controlado Así que bueno De momento Vamos a centrarnos En lo que tenemos que centrarnos Materias primas Vale Tengo los tablones Vamos a hacer los cables Con esto Con esto Y vamos a meter De esto unos cuantos Venga Venga Vamos a hacer Un par de estos Vale Dale otro más Venga Que necesitamos muchos de estos Venga Y uno más Uno más Venga Ahí Nos vamos a tope Vale Entonces esto Lo quitamos Ya tenemos cables Resortes Resortes Los resortes Los hacemos con los cables ¿Cuántos resortes tenemos? 11 Bueno De momento lo dejamos Vale Cuerda, cables Clavos Más o menos tenemos Las rejillas metálicas ¿Cuántas tenemos? 8 Vale Rejillas metálicas Hay que hacer Entonces necesitamos cables Necesitamos Una barrita rica De esto Ahí estamos Necesitamos Esto fuera Y cambiar esto Por el martillo Y los alicates Ahí estamos Vale Hacemos 10 Vale Vamos a ver cuántas trampas Nos da para hacer Y vamos consiguiendo Pues eso Más gallinas Más ratas Porque es lo que realmente Vamos a necesitar más ¿Vale? Entonces Necesitamos los cables Esto lo quitamos Esto también Esto también Le metemos los muelles Le metemos las verjas Y le metemos las maderas Dale caña A ver para cuántas nos da Yo creo que nos da Unas cuantas trampas ¿No? Claro Cuestión Tenemos que ponerlas Con cabeza Porque si ponemos Demasiadas trampas Nos va a faltar comida Entonces hay que ponerlo Con calma Y con cabeza Eso es Muy bien Vale Tengo 4 ya Tengo 4 ¿Hago más? Sí Venga Vamos a hacer Una más Más que nada Porque no lo da para más Vale Entonces vamos a empezar aquí A guardar cosillas ¿Vale? El martillo Esto Esto Y vamos dejando Goco en el inventario Ok Aquí vamos a dejar También los palos Y ya estaría Y ya estaría De momento Vale Estoy mirando A ver si dejo algo más Aquí puedo dejar También el cuchillo Ok Vale Necesitamos agua Necesitamos comida Que para eso tengo hecho esto aquí Ok Bebida Pues del tirón Un poquito de agua Esto Hacemos un pollo 105 No es tanto como el otro Pero tenemos bastante Aquí voy a soltar Esto Y esto No me da No me da No me da Voy a dejar esto Voy a llevar el martillo Voy a dejar esto Y vamos a seguir Poniendo aquí La máquina esta Para que siga Chuflando Ahí estamos Ahí Y que siga Ahí dándole Durete Vale Bien Gestionando todo esto Es de noche Como voy de cansancio Más o menos Tengo aquí para recoger Vale Perdonad que no tengo La linterna a mano Porque me la dejé puesta El otro día Y se me gastó Y no la hemos repuesto Pero bueno Más o menos A ver Se orienta No la cosa Los cultivos Los dejaré iluminados Para cuando me toque Hacer esto de noche Que suele ser Bastante a menudo Lo podéis ver Mucho mejor que ahora Vale Y hacemos esto Vale Y lo pondré todo Por la mañana De acuerdo Simplemente quiero Dejarlo arado Porque tengo que poner Agua también Uy tengo que regar Escucha Hay que regar esto Hay que regar esto Ok Voy a dejarlo todo arado Perdonad que lo haga de noche Pero es que si no Se nos complica la cosa Ahí estamos Ahí Dale duro Este ya está vacío Este ya está vacío Venga Rellena ahí Dale caña Eso Ese me falta Vuelve a poner La jarra Vale Rellena Rellena Ahí Ahí Vamos a dejar Todo esto bien regadito Para los que faltan Y así Y así Lo llevamos Todo a tope Vale Para que vayan Sobre todo Más regulares Y todos se cojan El mismo día Todos se planten El mismo día Vamos como a resetearlos Para que todos Vayan Guay Eso es Ahí estamos Vale Perfecto Ok El tema de Del agua ese Que ponía de cocina He podido ver Que se lleva En el inventario Y tiene una capacidad Mucho mayor Incluso que los bidones Estos de 500 litros O al menos Eso creo Ahora en cuanto Podamos hacer uno Pues lo vemos Lo gestionamos Y ya estaría Bueno pues Yo me doy una vueltecilla Ahí ¿Por qué no ¿Por qué no se llena? ¿Me está tangando? ¿O es que ha absorbido tanto? Vale Lo voy a hacer una vez más Porque si no estoy perdiendo agua Así no se llena Vale Gracias Y este pues lleno Un poquito más Vale Perfecto Vale Ok 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 Así Sí Vale ¿Qué he cogido? He cogido maíz ¿No? Sí Vale Hazme 20 más El maíz y todo Lo estoy dejando aquí Aquí es donde estoy Intentando dejarlo Todo ahora Vamos a ir subiendo Todo esto para arriba La madera Tengo que dejar Vale Aquí puedo dejar Esto Y esto Esto lleva aquí Ni se sabe Pero ni se seca Ni nada Esto es para hacer cafés Y voy dejando cosillas Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos bastante Tengo aquí el pollete Ok Yo creo que por tiempo Ya estaría Tengo ahí los huevos guardados Voy a dejar ahí las setas Esto si no me equivoco Yo pongo los granos de café A ver Bebidas Café Ah porque me falta el cuenco ¿No? El cuenco está aquí Dame el cuenco Tengo que hacer otro cuenco Para dejarlo aquí Eh Aquí lo tienes Y me haces una tinta de café Que nos da Mira 30 de agua Y 20 de estamina Son las 12 y media Yo voy a dormir Lo voy a dejar por aquí Y en el día de hoy Creo que hemos hecho bastantes cosillas Hemos ampliado el tema del agua Estamos controlando el tema de cultivos Hemos Eh Cogido al hongo Y A tiempo O sea que hay un rayazo Y lo hemos cogido a tiempo Que por cierto ¿Cómo va el hongo? ¿Tardará un día o así en irse o no? ¿Cuántas ardillas tenemos? Eh No Aquí 5 ardillas Vale Mirad El hongo ha desaparecido Espectacular Increíble Pues ya está No hay mucho más que decir O sea El hongo ha desaparecido No hay mucho más que decir Lo hemos pillado a tiempo Lo siguiente Así que nada Por lo dicho Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Seguiremos con más Seguiremos aumentando Tanto Las plantas Como Como los animales Vamos a poner Todas las trampas que tenemos Con lo cual Vamos a empezar a conseguir Más gallinas Más cerdos O sea Más cerdos Más ratas Y vamos a ir evolucionando Todo eso muchísimo más rápido Para eso necesitamos Mucha más comida Así que vamos a ir a tope Y dándole mucha calla Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Más cerdos